Una visita inspectiva realizó el alcalde de Mulchen, Jorge Rivas, junto a la directora regional de la Junji, Andrea Saldaña, a la sala CUNES Jardín Infantil Unzueta, el que tiene capacidad para recibir a cerca de 100 niños y es el primero de tres infraestructuras de este tipo que construirá esta entidad en la comuna. Junto a ellos también se encontrará el concejal Pedro Amigo y los vecinos del sector, encabezados por la presidenta de la Junta de Vecinos Arturo Prat, Ana Reyes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer las dependencias de esta nueva estructura, la cual cuenta con las mejores condiciones para recibir a los infantes. Para el alcalde Jorge Rivas, esta es una gran obra y agradece a la Junji por confiar en Mulchen para construir este recinto y los otros dos que se encuentran proyectados. Sin ninguna duda es una gran obra, estamos muy contentos como mulcheninos, especialmente que se haya construido en este lugar, como es la población Ignacio Verdugo Cabada, a quienes por supuesto felicitamos. Agradecemos al gobierno, agradecemos a la Junji que haya confiado en especial en Mulchen, en nuestros niños. Sabemos que son muchas obras que se están construyendo a nivel país y por supuesto esta es la primera, dentro de la nueva etapa de este gobierno, en lo que se refiere a jardines infantiles y salas cunas. Hay dos jardines más proyectados y esperamos por supuesto en el corto tiempo poderlo concretar también. Así que esperamos ansiosos que este jardín se inaugure y que por supuesto cumpla con las expectativas que este gobierno se ha fijado. En tanto, la directora regional de Junji, Andrea Saldaña, sostuvo que para la institución es un gran orgullo ver cómo avanza la construcción de estas infraestructuras. Sí, bueno, esta es una inversión que estamos haciendo de más de 812 millones de pesos en una infraestructura de 927 metros cuadrados para 96 niños y la verdad es que para nosotros es un tremendo orgullo. Hoy día ya ver cómo están concluyéndose las obras y que vamos a proyectar la inauguración para los próximos meses. La presidenta de la Junta de Vecinos, Arturo Prat, Ana Reyes, se mostró contenta por contar con este nuevo recinto. Imagínense la alegría que siento que los niños de mi sector tengan un jardín de la calidad que se nos entregó. Muy feliz, muy contenta. En nombre de todos mis vecinos. La sala cuna y jardín infantil Urzueta cuenta con una estructura de dos niveles, la cual tiene una superficie de 927 metros cuadrados con las instalaciones necesarias para atender a los cerca de 100 niños y niñas que puede albergar. Además, el patio cuenta con piso de caucho para minimizar el riesgo de accidentes. Todo esto tuvo una inversión superior a los 812 millones de pesos.